EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN ¿Cómo están queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase del área de Biología, Geografía de cuarto de secundario. Les habla su profesora Rocío Flores Luna. El día de hoy abordaremos el tema de las enfermedades del sistema nervioso. ¡Acompáñenme! Cuando hablamos del sistema nervioso, lo primero que se nos viene a la cabeza es el cerebro y cómo no pensar en él, si es uno de los órganos más importantes del sistema nervioso. Al pensar en este órgano, pensamos en memoria, en caminar, en reír, pero no sería posible todas estas funciones si es que el sistema nervioso coordinara todas las funciones con el cerebro. Ya vimos en las anteriores clases cómo el sistema nervioso coordina las funciones con los nervios. Hablamos del sistema nervioso somático autónomo. Entonces, todo este conjunto de nervios, cerebro y sistema nervioso hacen el correcto funcionamiento para nuestro organismo. Ahora, existen enfermedades que atacan a este sistema. El día de hoy veremos eso. Para hablar de las enfermedades, primero clasificaremos. Existen muchas enfermedades del sistema nervioso, por eso lo clasificaremos en dos. Enfermedades del sistema nervioso central y enfermedades del sistema nervioso periférico. Comenzaremos hablando de las enfermedades del sistema nervioso central. Si hablamos de estas, existen muchas, pero mencionaremos las más comunes en los siguientes ejemplos. La meningitis es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las meninges. No se olviden que tenemos tres meninges, la dura madre, la aracnoides y la terapia madre. Esta enfermedad es causada por la infección por microorganismos como bacterias, por ejemplo, los estreptococos y los virus, por ejemplo, el enterovirus. Los síntomas se caracterizan por el dolor de cabeza, que se caracteriza por el dolor de cabeza, la adrenalina, fiebre, rigidez del cuello y vómitos. Ahora hablaremos del alzheimer, la cual es una enfermedad neurodegenerativa encontrada generalmente en personas mayores de 65 años. En todo el mundo se ha demostrado que el 60% de demencia corresponde a casos de Alzheimer. La causa es desconocida. Las personas que presentan esta patología tienden a ser menos energéticos y espontáneos, muestran pérdidas mínimas de memoria, posteriormente cambian de humor y tardan en aprender y reaccionar. Estas personas se olvidan de los acontecimientos recientes y finalmente se olvidan de su historia personal y cada vez están más desorientadas y desconectadas de la realidad. Otra enfermedad del sistema nervioso central es el síndrome del Tourette, el cual es un trastorno neurológico de causas hereditarias. El inicio de la enfermedad puede presentarse durante la infancia y se caracteriza por presentar tics. Estos pueden ser físicos y verbales. La causa exacta es desconocida, fuera de los factores genéticos. Ahora hablaremos de la demencia, la cual es una deficiencia en la memoria de corto y largo plazo, asociada con problemas del pensamiento abstracto, problemas con el juicio y cambios en la personalidad. Las personas que presentan esta enfermedad tienen los siguientes síntomas. Uno, la incapacidad para aprender nueva información. La incapacidad para recordar información que se sabía en el pasado. Estas personas les cuesta aprender nueva información. También presentan problemas con el pensamiento abstracto, desajuste del criterio, trastornos en otras funciones cerebrales como la capacidad de hablar eficaz. Llevar a cabo las actividades motoras o reconocer o identificar los objetos que ellos ya conocían. También presentan un cambio de personalidad, interferencia con la capacidad para trabajar o llevar a cabo actividades sociales usuales. Otros síntomas que presentan algunas personas son la ansiedad, la depresión o la suspicacia. El Parkinson es una enfermedad muy frecuente que afecta a dos de cada mil personas y se desarrolla más a partir de los 50 años. De igual forma a hombres y mujeres. Es un proceso neurológico crónico cuyas causas principales son la alteración progresiva en la sustancia negra del mesencéfalo. Esta área controla y coordina los movimientos. También se le asocia a la disminución de la dopamina cerebral. Los síntomas principales del Parkinson son la rigidez muscular, el temblor, dificultad al andar. Parece que se siguen a sí mismos. Algunos presentan mala estabilidad al estar parado. Pareciera que estuviesen pendulando. Algunas personas tienen dificultad para terminar o iniciar movimientos. Si un movimiento no se termina, tiene dificultades para reiniciarlo. Otros presentan mucho movimiento en los dedos como si estuvieran contando dinero. Boca abierta. Dificultad para realizar los movimientos finos como escribir, comer, ensartar el hilo o una aguja. Esclerosis múltiple. Es una enfermedad del cerebro y la médula espinal, es decir, del sistema nervioso central. Se considera una enfermedad autoinmune porque el sistema inmunitario, aquellos que nos defienden, esas defensas que nos protegen de las infecciones, considerados los policías de nuestro organismo, atacan a nuestro propio tejido. Estos ataques dañan a la mielina de los axones, produciendo un daño y para repararse se forman una especie de parches. Estas lesiones reciben el nombre de esclerosis y se denomina múltiple porque afecta a más de una parte del sistema nervioso central. Los síntomas. Algunas personas que tienen la esclerosis múltiple presentan muchos síntomas, incluso crónicos. Sin embargo, existen otras personas que tienen pocos síntomas y leves. Algunas ni tienen síntomas y algunos síntomas pueden ir desapareciendo. Entonces, los síntomas no son los mismos en todas las personas, pero los síntomas más comunes son los síntomas motores, que es la dificultad para caminar o simplemente la persona ya no puede caminar. Síntomas visuales. La persona presenta una visión borrosa y visión doble. Síntomas genitourinarios. Aquí se observa la incontinencia urinaria. Síntomas mentales. Es la alteración del estado de ánimo. Pérdida de memoria y cambios emocionales. Síntomas paroxísticos. Aquí podemos observar a la neuralgia del trigémino, que se caracteriza por un dolor fuerte en la región de la cara. Dificultad para hablar. Y por último, la fatiga. Las personas que tienen esclerosis múltiple están cansadas, sin energía. Ahora hablaremos de la epilepsia, que es un trastorno crónico que causa convulsiones recurrentes debido a una oleada repentina de actividad eléctrica en el cerebro. Las causas pueden ser el accidente cerebrovascular, la demencia, que puede estar asociada al Alzheimer, y la lesión cerebral. Los síntomas de la epilepsia pueden ser diversos, como las convulsiones, la pérdida de conciencia, la descoordinación y descontrol de los movimientos y vísceras. Pueden existir episodios de mirada fija o falta de atención, como si estuviera soñando despierto. Huntington es un trastorno neurológico, que puede ser hereditario, que hace que se degeneren las células nerviosas del cerebro. Ocurre por todo el cerebro. Los síntomas son movimientos anómalos, movimientos oculares irregulares, puede existir espasmos musculares involuntarios y, por último, la rigidez muscular. Finalmente, hablaremos del síndrome del enclaustramiento, que tiene su origen en las lesiones del tronco del encéfalo, o bien, en las conexiones nerviosas. El sujeto está consciente, pero no puede comunicarse ni moverse, debido a la falta de conexión nerviosa entre el cerebro y otras partes del cuerpo. Ahora que vimos las enfermedades del sistema nervioso central, nos toca hablar de las enfermedades del sistema nervioso periférico. Existen más de 100 tipos de enfermedades del sistema nervioso periférico, pero el día de hoy mencionaremos estos tres ejemplos. Las neuralgias son un grupo de enfermedades y trastornos que se caracterizan por la presencia de un dolor agudo y espantoso, derivado de un mal funcionamiento. Esta enfermedad puede ser provocada por nervios dañados o irritados. Puede presentarse a cualquier edad. Las causas. En muchos de los casos, las causas son desconocidas, pero también pueden presentarse por los siguientes factores, como la enfermedad renal crónica, el consumo de ciertos medicamentos, las enfermedades infecciosas provocadas por virus, como el virus del herpes zóster, el VIH o sífilis. También puede existir el dolor por la presión en el nervio, por algún hueso, vaso sanguíneo o tumor cercano, traumatismos y diabetes. Los síntomas. El síntoma que caracteriza a las neuralgias son el dolor agudo. Se presenta como un dolor intenso en el nervio afectado. Justo en la región del nervio afectado, también la piel se vuelve más sensible. También puede existir la debilidad del músculo, en el cual se encuentra el nervio afectado, e incluso puede llevar a la parálisis. Si hablamos de neuralgias, existen dos tipos de neuralgias más comunes. En primer lugar, la neuralgia posherpética, que se caracteriza por un dolor continuo, después de un brote de herpes zóster. Y la neuralgia del trigémino, que se caracteriza por un dolor muy fuerte, un pinchazo, un calambre en la parte de la cara. También es conocida como enfermedad del suicidio. Ahora hablaremos de la espondilosis, El cual consiste en el desgaste progresivo y crónico de la columna vertebral, afectando las vértebras y discos invertebrales, el cual provoca compresión paulatina de las raíces de los nervios, y por ende, dolor, debilidad y pérdida de la sensibilidad. Según sea el área de la columna afectada, la espondilosis puede ser cervical, torácica o lumbar. Las neuropatías son inflamaciones de los nervios. Existen aquellas generalizadas o las focalizadas. Los síntomas son la debilidad, el entumecimiento y dolor, generalmente en manos y pies, ocasionado por un daño neurológico. Las neuropatías más frecuentes son la neuropatía o neuritis periférica, la cual es una patología que afecta a los nervios periféricos, provocada por el rompimiento de axones, puede ser el resultado de lesiones traumáticas, infecciones, problemas metabólicos. Las causas generalmente son hereditarias. También puede haber una exposición a toxinas. Los síntomas. Existe un dolor punzante, hormigante. Ahora que ya vimos las enfermedades del sistema nervioso central y las enfermedades del sistema nervioso periférico, ustedes se preguntarán, ¿y quién es el especialista que atiende estas enfermedades? Bueno, el especialista que atiende estas enfermedades se llama neurólogo y neurocirujano, pero a ellos los acompañan otros especialistas, como los oncólogos, los psicólogos y los médicos internistas. Ahora, para que estos conocimientos no se queden en la nada, los invito a que ustedes realicen en sus hogares mapas conceptuales, esquemas didácticos para reflejar su conocimiento de la anatomía y fisiología del sistema nervioso, el cuidado del sistema nervioso y las enfermedades del sistema nervioso. Bueno, espero que la clase haya sido de su agrado. Los espero la siguiente semana. No se olviden de cuidarse y alimentarse bien para tener su sistema nervioso muy fuerte. ¡Nos vemos! Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación